¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. El día de hoy os traemos un challenge donde vamos a jugar solo con armas del capítulo 1, pero en el capítulo 3. Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy intentaremos ganar solo con estas armas. Ya sabéis, si os gustan estos challenges, deja tu like, suscríbete, por favor, dale muchísima caña al vídeo, velo hasta el final porque merece la pena cada maldito segundo. Y ya sabéis chicos, no olvidéis apoyarme como creador con el código NEWCREATIVE en la tienda de Fortnite. Ahora sí que sí, proponme en los comentarios nuevos retos y vamos con el vídeo. Vale, pues chicos, desearme suerte. Tilted Towers, oro macizo. Armas del capítulo 1, a ver qué encontramos. A ver qué encuentro por ahí en Tilted. Si yo no saco una SPAS en Tilted es porque no está. Así que chavales, voy para allá y a ver qué sale. Uy, uy, uy. Landeo bastante bien para ser Tilted. Landeo bastante bombita para ser Tilted. Voy a intentar un giro aquí, 180. Toma, increíble. Maquinón. La P90 es un arma del capítulo 1. Perfecto, podemos usarla. Ok, me llevo todo esto. Va muy mal el modo, tío. Me da la sensación de que va muy largo. Hostia, el subfusil antiguo. Este subfusil también es del capítulo 1. ¿Y dónde está la Pipol? Vale, los veo, los veo, los veo, los veo, los veo. Hostia, bro, vaya fusil más antiguo. ¿Os acordáis de esto? Hostia, ¿os acordáis de eso, bro? ¿Qué hay aquí? Una SCAR. No te puedo creer, bro. Buah, qué raro se me hace usar la SCAR, tío, en este capítulo, bro. Es malísima, bro. Va muy lag o soy yo, bro? Va muy lag, eh. No entiendo nada. Le estaba bailando. Venga, a dormir. Vente, bro, que te salvo. Vale, aguantamos aquí. Yo me llevo este loot. Va a ser complicado. Hay que intentar encontrar un barre, tío. Un barre, chat, para recordar los viejos tiempos del capítulo 1. Sería espectacular, un barre. Panito. ¿Qué hay aquí? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Hostia, chat. ¿Alguien me puede recordar si este lanzacohetes estaba en el capítulo 1 o llegó en el 2? Si llegó en el 2, no puedo usarlo. Creo que llegó en el 2 este lanzacohetes. Llegó en el 2, creo, ese lanzacohetes. No podemos usarlo. He escuchado Spiderman, ¿eh? He escuchado un Spiderman. Ah, voy a pillar lo de Spiderman. O la gente va a saco o quedan 20 personas vivas. No tiene sentido esto, ¿eh? Vale, hay que rushear a ese, chicos. Madre. Tenías razones cuando me habéis dicho que había puro otaku. Le he dado bastante, ¿eh? Vale, Let. La P90, la verdad, es que sí que molaba en su día. Voy a llevármelo de Spiderman para poder ir a los drops y traer más cosas, más armas especiales. Porque en los drops sí que están las armas especiales. Voy para allá. Vamos a los drops, chicos. Cuatro kills llevo, ¿eh? Aquí sí que quizás puede tocar algo especial, que no sale en los cofres, ¿eh? Ojito. ¿Vale? Me llevo esto. ¿Tienes algo guay? Vale, tiene el francotirador del capítulo 2. ¿Esto lanzagranadas de proximidad? ¿Cuándo salió? No lo recuerdo, tío. Mira, el lanzagranadas. Este sí que estaba, bro. Este estaba en el capítulo. Este sí que estaba, chicos. ¿Cómo pueden quedar tan pocos jugadores? No lo puedo entender, bro. Que antes... Es que, ¿cómo puede ser que queden 13 personas, bro? No, no, perdón. Quedan 12. No entiendo nada. Y se están pegando aquí, ¿eh? Hostia, chavales. El brazo del robot. El brazo del robot. Nunca mejor dicho, ¿eh? El brazo del robot. Del capítulo 1, ¿eh? Vale. Supongo que revivirán a la gente. No puede ser que quede tan poca gente, tío. No, no, no. Y me he tirado en tilt, ¿eh, chat? No me llego a tirar en tilt. A ver cómo acaba la partida. Bueno, aquí, chavales. A ver qué loot lleva. Un escuadrón, ¿eh? Vigilar con esto, creative. Le di. Tiene que caer. Minigun en mano, ¿eh? Van con minigun. Ven, no se pone el pad. Vale, es un escuadrón entero, ¿eh, chicos? Este le mato. ¿Vale, muerto? Vale, ¿qué me llevas? ¿Llevas un francotirador pesado? No me rentas, no me rentas, no me rentas, no me rentas. Me voy. Toma, toma. Toma. Dead, dead los dos. Ah, no. ¿Qué me lleváis, qué me lleváis? Minigun. ¡La escopeta táctica! Esto estaba en el capítulo, creo. Me tengo que curar, bro. Chat, tenemos escopeta táctica, ¿os acordáis? De locos, ¿eh? La táctica esta, chat. Esta táctica dorada. Creo que llegó a salir en el capítulo 2 o 1. Es que no recuerdo. Sé que la táctica, obviamente, es del capítulo 1. Pero esta legendaria, esta variante, no sé cuándo salió. Va con la de combate, él. Va con la de combate, él. Dead. Me tengo que ir. Me tengo que ir, chicos. Me tengo curaciones. Urgentísimo, vaya. Os lo he dicho, este challenge es muy complicado porque es solo versus squad. Literal. Me pensaba, chat, que era una nevera, tío. Es como que estoy solo. Y me quedan tres. Un equipo entero. No te creo, bro. Nada, estoy muertísimo. Me queda un equipo entero, chicos. Tenía el barret y la escopeta de combate. ¿La escopeta de combate? Ah, sí, es de la temporada de la World Cup. Es verdad. Bro, tres contra uno, ¿eh? Me queda solo un equipo. Hostia, mucho luz, chicos. No, mucho luz, pero pocas curas. Vale, no sé cómo, pero tengo que tumbar a uno de ellos, chicos. Tengo que tumbar a uno de ellos, chat. No preguntes cómo, ¿vale? No, el tornado este no podía haber aparecido en otro sitio, no. No, no podía aparecer en otro sitio el tornado, chat. Tenía que aparecer aquí. Mira, ahí están. Los tengo delante. Vale, única oportunidad que tengo, chicos. No sé si había una P90 aquí. Si hay una P90, la necesito, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Bro, bro, bro. Tiene que aparecer el tornado ahora, tío. 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 Eres un máquina, crea. Eres un máquina, crea. Eres un máquina. No, 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 no. ¿Qué? Capítulo 3 facts. Venga, a tu casa, chavalín. ¿Y tú llevas el barret? ¡Y lleva el barret! No, 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 no. Pero tú, ¿quién te has creído, máquina? Acaba de rebotear en mi cara, bro. Se me acaba de complicar de locos, bro. ¿Vale? Tenemos el barret, bro. Sabéis cuál es este francotirador, ¿no? Este francotirador ha hecho historia en este juego. Maldita sea. Perdonad. Perdonad, chavales. ¿Cómo? ¿Pero a cuántos ha salvado? Pero si ha salvado... A 33 enemigos. Y a ti no te salvan más, bro. Lo siento. ¿Ha salvado a 33 enemigos? Mira, la ola del no me ha visto. No te he visto, no te he visto. Pero sí, pero sí te he visto, sí te he visto. Tranquilidad. No, 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 que vienen, que vienen. No me lo creo, tío. Qué partidaza era, bro. No, tío, no. No, tío, qué rabia, bro. Qué rabia. Pero ¿cuánta gente los salvó, chat? Los tumbé al equipo tres veces. Tumbé al equipo entero tres veces. ¿Qué pasa, bro? ¿Por qué les salvó tantas veces? No entiendo nada. Ah, increíble, chicos. Espectacular. ¿Vale? Sí, hombre. Bueno, brother. Brother, venga. ¿Quién más quiere? ¿Alba? ¿Dead? ¿Dead 1? ¿Dead 1? ¿Dead 1? ¿Dead 1? Gracias por ver el video.